El séptimo arte con sus estrenos y los clásicos también son noticia en CNC. El curioso título de Mi novio es un zombie aparece en la cartelera para presentar la nueva producción dirigida y escrita por Jonathan Levine en una especie de adaptación al cine del subgénero zombie entremezclado con la atmósfera vampiresca impuesta por la saga Crepúsculo. Esta cinta es una adaptación del libro War Buddies escrito por el novato Isaac Marion quien se inspiró, por decirlo menos, en el clásico del romance Roma y Julieta de William Shakespeare en un claro intento por llegar al público adolescente. La trama romántica cuenta un apocalipsis zombie y la vida de uno de estos muertos vivientes que como es de suponerse se enamora de la novia de una de sus víctimas. Los protagonistas Nicholas Holt quien interpreta a un zombie llamado R y Teresa Palmer como Julie son la pareja que a muchos le recordarán su parecido con los personajes principales de Crepúsculo. Esta comedia romántica orientada para quienes buscan pasar un momento agradable de risas esporádicas y una trama que no requiere de un análisis profundo podrá ser vista desde este próximo viernes 12 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!